Y tu recuerdo, permanecido, me está diciendo, me está diciendo, que no hay olvido. Breve es mi canto, que no te olvida, piel y latido, piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma, como puñales, filos metidos, filos metidos, en manantiales. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado, déjame solo, déjame solo, ¿quién te ha llamado? Fija en mis manos, que te han tocado, piel y ceniza, piel y ceniza, fuego apagado. Siento en el alma, como puñales, filos metidos, filos metidos, en manantiales. Gracias.